Un profesor de Torreón tomó la decisión de raparse. Desde TikTok, compartió el video en el que se observa al profesor Miguel deshaciéndose de su cabellera, para después mostrar una foto de este junto al menor a quien decidió apoyar en su lucha contra el cáncer. El profesor también lo hizo para motivar al niño a que se tomara la foto de graduación. Las acciones del profesor han sido aplaudidas en redes por internautas. Aquí te dejamos con este emotivo momento.